A ver, se viene la primavera y las esferas de carne van a salir al sol. ¿Cuál de las dos versiones de ustedes? No, 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 no podemos empezar un video hablando de esferas de carne. Vos pensate en un algodón, digamos, sos gordito. No porque la gordofobia arruina la sociedad. Sí, pero lo estás empujando vos eso. Como la gerontofobia, mirá lo que está pasando también con la gerontofobia. Somos parte de esto. Ahí saliste de un lugar incómodo donde nos habías llevado. Y me metí en la actualidad. Y te metiste en la actualidad porque jubilaciones, viejos siendo golpeados en la calle. Escuchame, lo de las esferas de... ¡Te encantó! ¿Cómo se quedó? Estoy muy contento de que llegue la primavera. Ah, bueno. Muy contento, que cambie y... Y cuando llegue la primavera, y va a llegar una fecha muy importante. La semana que viene estamos en Córdoba. ¡Exactamente! Haciendo 220 podcast, estudio, teatro. Mirá lo que es el flyer. No, es tremendo. Es el de siempre. Mirá, es importante decirlo al principio del video. Vamos a estar en Córdoba. Es este sábado, ¿no? El otro sábado, el 21, día de la primavera. Qué mejor manera de arrancar una nueva estación que con esta dinámica. Y te digo algo. ¿Qué? Tengo miedo. Tenemos dos dos por uno. ¿Eh? Vamos a dar dos dos por uno, un par de dos por uno. No sabía que tenías dos por uno. Vamos a uno dos por uno. ¿Y cómo los vas a entregarlos? Que comenten en YouTube. O sea, yo quiero que quieren ir y hacemos un sorteo con los que quieren ir. ¿O dejan un mail? No, no pueden dejar un mail públicamente, gordo. No lo pensaste bien esto. Bueno. No, tienen que decir, yo quiero ir. ¿Y qué? ¿Y yo le mando por privado por YouTube? No, sí, no sé, gordo. Pero lo podríamos haber charlado antes de empezar. Bueno, cordobeses, vayan. Pero que en los comentarios pongan que lo desean y nosotros después nos encontrarán. Y también hay que manifestar. Va manifestando un dos por uno y lo vas a tener. Dos dos por uno. Pogo.com, sacan la entrada. Perfecto. Nos vemos en Córdoba el 21 de septiembre. Espectacular. Va a estar buenísimo. No se lo pierdan si están cerca de Córdoba. Ahí nos vemos. En Alpogo se puede sacar las entradas. Y siguen los avisos parroquiales. No, no, tengo que arreglar con las noticias. No, no, tenemos más shows. Pará. Tenemos dos shows más. Vamos a hacer un Rosario. Volvemos a Rosario. Volvemos a Rosario. Viernes 29 de noviembre en la terraza de la Cúpula. Y sí, vamos a estar con la cara al lado de las estrellas, al aire libre. Vamos a estar en Rosario. Saca las entradas. Aparentemente está confirmado. Sí, 21 de noviembre en la terraza de la Plataforma. 29, 29. 29 de noviembre. Plataforma La Varda. Hemos ido. En Plataforma La Varda, en el lugar lindo. Pero ahora arriba, en la cúpula. Ahí vamos a estar, Rosario. Espectacular. No sabía que lo ibas a anunciar. Y que estaba cerrado. La fecha del año, la del cierre, con un show que va a tener un invitado especial, va a ser impresionante. En Buenos Aires, Teatro Picadero, 9 de noviembre. Antes que Rosario. Volvemos al Picadero. Antes que Rosario. Ok, el 9 de noviembre. Vendí Rosario porque es mi ciudad y me excito. Pero esto es antes. Ok, y no lo hiciste cronológicamente. Exacto. Está bien. Me dejé llevar por la pasión. Bueno, pero entonces... Picadero. Platea Net. Picadero. Empieza a sacar. Un show grande, importante. Saquen las entradas. Nos vemos ahí. El Picadero ya realmente es como el Madison Square Garden. Bueno. Lo que vamos a hacer. Está bien. Vamos a hacer un nuevo... Todas novedades vamos a hallar. Sí. Estuvimos en el Picadero. Sí, y para quienes fueron al Picadero. Nosotros en este show no vamos a hacer lo mismo. Perfecto. Lo que acabo de decir, vos lo volviste a hacer. Va a haber inicio, pero lo quise reforzar. No nos estamos escuchando. No, quise reforzar. Ah, ok, bien. Subrayé. Parece como que no hacemos esto hace cuatro años. Nos vemos en el Picadero, ¿eh? Eso. Bien. Ahí vamos a estar. Ya están todas las fechas, entonces, de lo que queda de 2.20. Ahí los vemos. Arrancamos, les parece, con 2.20 Podcast, que es un podcast de noticias, un show de noticias, me gusta decir a mí, que está saliendo los jueves y está saliendo en este nuevo formato, un nuevo formato en donde tenemos... Semana pasada el tipo se dio el lujo de tomarse unas vacaciones. Sí, cortamos por una semana y volvimos. Algo que los trabajadores no podemos hacer. No, no, justamente sí lo pueden hacer los trabajadores, se toman vacaciones. No, gordo, pero no. ¿Qué piensas? Si no es esclavitud lo que estás planteando. Sí, tenés una semanita en el verano y nada más. No, no, no. Te voy a correr por izquierda. Pero porque no alcanza, no alcanza. ¿Qué no alcanza? No, espera, un segundo. ¡No alcanza, no alcanza! Ah, está con esto. Espero que esa frase entre, porque lo que pasó esta semana es que... Ya la televisión argentina está agarrando frases mías. Sí, es insoportable. Que tiro en el podcast y las pone como memes audiovisuales. ¿Pero qué vas a hacer? Vas a de repente meter frases. Vean el ejemplo, ¿ves? Ahí habla Feynman. Y en un momento yo salí... Ah, ¿vos estás ahí? Como que... Dije... ¿Esto salió con sonido? Son muy fuertes entre viernes, sábado y domingo. Ya lo doy más. Todo comenzó, habría comenzado el día. No, no lo estamos escuchando. Pero claramente estás vos interviniendo ahí a partir de algo. La frase que dije, Nico, fue algo así como... Va a estar todo mal, iba a estar todo mal. Pero vos, ahora que tu plan es tirar frases así, colgadas. Colgadas. Y la que tiré recién... ¿Qué? Estamos con problemas técnicos y Nico se volvió. Pará, cortemos, cortemos. Son muy fuertes entre viernes, sábado y domingo. Ya no doy más. Todo comenzó, comenzó el viernes. Impactante, bien. Ya no doy más. Bueno, ya no doy más. Quedó italado ya. Pero esto significa que vos vas a tratar de tirar... Es historia de Atención Argentina. Frases que te vayan cortando para poner en algún programa de televisión. Como recién dije. No alcanza, no alcanza. De vez en cuando voy a tirar frases sueltas. ¿No te parece que eso es recortable y que a alguien le puede servir para armar un informe? El no alcanza, no alcanza. ¡Ya no doy más! No, ese es tu... Bueno, entonces... Ese ya está, ese ya está. Tenés que inventar algo nuevo. Igual para... No, te puso muy nervioso esto. No quiero ser... No quiero ser... No quiero ser... Tomalo con calma, ¿eh? No quiero ser el nene yo no fui igual, ¿eh? Porque yo hice obra de teatro, hice cosas, pero bueno. ¿Cómo es la frase? ¡Ya no doy más! Ok. Y ya no alcanza. Entonces, durante el podcast hoy voy a estar tirando frases sueltas que para ahí no tengan sentido con lo que hay, Nico, pero van a estar hechas para estar en la historia de la televisión argentina una vez más. Dale. ¿Te parece que charlemos para mí de lo que es el centro del debate en este momento en cualquier lugar de la Argentina? Cualquier mesa, cualquier reunión de fin de semana, de amigos. Cualquiera dice, che, ¿qué está pasando con la economía? ¡Este país me va a volver loco! No, por favor, te pido, por favor, trate de hacerlo más o menos orgánico. No, no, no. Cuando alguien corta, no importa lo orgánico, porque lo está metiendo en otra edición de otra cosa. No, importa para nosotros. Ah, sí. Ahí tenés un punto. Ahora estás solamente pensando en programa de tele y no en nuestro programa, que es lo que deberías pensar. Está impresionado y concentrado en ese editor de videos de ese canal de televisión y más geario. Ok. Entonces, ayer tuvimos una noticia que es básicamente, el INDEC sacó, tranquilo, lo voy a hacer un poco, nada, te cuento. El índice de precios al consumidor. Es decir, la inflación. ¿Cómo viene la inflación? Y Milley, ¿qué es lo que dijo? Que el principal objetivo de su gobierno, que el mandato que le dio a la sociedad es bajar la inflación. Y es verdad que la principal preocupación con la que asumió Milley era la inflación. Ahora ya no es más. Ahora es la pobreza, la pérdida de trabajo. Pero obviamente, controlar la inflación en Argentina es algo deseable. Ahora, está pasando algo que es muy loco para el plan de Milley, que es que el tipo está haciendo todo para enfriar la economía. O sea, recesión, vos vas, por ejemplo, a Dada, ¿y cómo está la cosa? Y era tan caro el lugar que ahora es tan caro como el país. Claro, bueno. Es raro lo que pasó ahí. Lo que pasa es que hoy, lugares... Como que más caro ya no podía salir un plato de ñoqui. Es que... Que te iba a cobrar así el look el tipo. No, a ver. Entendé lo que te digo. Como que un lugar caro en algún punto se puso como está el país. Es que en realidad Argentina se volvió cara en dólares. En algunos casos, ¿no? Por eso, este verano, hay mucha gente que históricamente se va a la costa como el destino para ir a la playa más accesible. Y ahora es más accesible, aparentemente, ir a Brasil. A menos que haya algún cambio en el tipo de cambio. ¿Qué pasó? ¿Te parece que estoy muy excitado? Un segundo. ¡Qué cosa de loco este país! ¿Otra vez la misma? No, no, fue distinto. Pero tiraste la misma dos veces. Fue distinto, dale, seguí. Pará, que justo me estás llamando... Bueno, no importa. Después atiendo. Tranca. ¿Mario Donnell? No, no es Mario Donnell. Entonces, Argentina está cara en dólares. Tiene inflación en dólares. ¿Por qué? Porque vos tenés un tipo de cambio que el gobierno está pisando y está tratando de no devaluar. Viste que estamos como en lo que se llama un veranito cambiario. O sea, el tipo de cambio... No lo conocía. El dólar oficial viene devaluándose 2% todos los meses. Los distintos actores de la economía que exportan, los cerealeros dicen, che, nosotros no nos sirve esto, nosotros no vamos a liquidar con este dólar, tenés que devaluar. El gobierno dice, yo no voy a hacer nada de lo que hicieron los gobiernos anteriores. Voy a hacer mi propio experimento. ¿El experimento cuál es? No tomar deuda, no devaluar, no levantar el cepo y que de todas maneras la economía crezca y además baje la inflación. Todo eso es lo que el gobierno está diciendo al mismo tiempo. ¿Eso sabés cuándo pasó en Argentina? En el 2001. Nunca, boludo. No pasó nunca. Entonces, es un experimento que recibe críticas de todos lados. Ah, pero no sabemos si sale mal o sale mal. No, no, no sabemos. Es, a ver, hay algo que alguien te diría, mirá, yo, persona que no estoy pudiendo acceder a los bienes y servicios, a comprarme el morfil que comía, mi forma de vivir, en donde a mí ya me está afectando, esto ya me está saliendo mal. Dentro de esa gente, de hecho, las encuestas están dando, que hay mucha gente que quiere que vuelva Cristina a la política. Y de hecho, es interesante porque Cristina habla mañana. Todo por el video de Duca, ¿no? Mueve la dama. Todo por el video de Duca. ¿Qué Duca? No, hicieron un video, ¿no lo viste? No. No estás viendo a Zaro y Duca. Evidentemente no. ¿Está? No. ¿Pero qué decía el video? Dame un poco de contexto. Ah, no, no, como que en un video que él empieza a decir, Cristina, agarrá la 9 de julio, empezá a caminar, te queda una bala, la bala que no te entró a vos, es la bala que a vos te queda. Es como una épica que le da y si empezás a caminar por la 9 de julio que ahí vamos a estar nosotros, vamos, vamos, el tiro del final te va a salir, como se armó una épica de un relato de él que se compartió mucho el video como una cosa que el pueblo caminaría con ella en el último mandato, en el último tiro, en la bala que no le dieron. Mirá, evidentemente estoy fuera del algoritmo kirchnerista, que es una novedad. O, no. No me llega. No, o de a Zaro al horno. También puede ser eso. Ahora. Porque es también muy futbolero ese algoritmo. Porque vos me decías, ¿esto ya salió bien o mal? Bueno, hay gente que dice, esto va a salir bien, la gente que defiende el plan del gobierno, y mucha otra gente que empieza a decir, incluso con la idea general de Milley estando de acuerdo, como que el Estado tiene que gastar menos de lo que le entra, esto es ya muy cruel, se ve por todos lados y está generando una recesión que además no va a llevarnos a un buen lugar. Porque Milley ahora está tratando con toda su fuerza de decir, che, esto está mejorando, después de esto va a salir todo bien. ¿Te acordás cómo era con Macri y los brotes verdes? Y empieza a tuitear cosas como que se está reactivando la economía con pequeños datos que en realidad son datos de pequeñas mejoras, pero que todavía estás peor que el gobierno anterior. ¡Estamos todos locos! Entonces, no sé cómo voy a hacer con esto. Viste que hubo una... No, un poco más de pausa si entra lo mío, porque muchas veces me pisás y no logro piterlo. ¿Vos creés que hay un editor ahí esperando, no? Yo sé que vos estás. Y me lo vas a hacer saber. Escuchame, para. Por favor, no. No le estimulen esto. Viste que hubo una cosa entre Milley y Cristina de tweets. Sí, se cruzaron. Barreándose. Bueno. Y le dijeron que afloja un poco con las redes. ¿A quién? A Milley. A Milley. No, Cristina le dijo estás boludeando en redes sociales. Puede ser que le agarre tendinitis. Viste que hay casos de que el... Yo tengo esta tendinitis. La del dedo gordo. Está muy Milley vos con el escroleo. Se dice la tendinitis del escroleo. Yo la tuve. Mirá. Y es crónica, no se va, no se va. Hay que masajearse el tendón. Sí, es tremendo. Hay que escrolear con la otra mano o que escroleen por vos. Sí, ¿cómo sería eso? ¿Me decís quién estuvo... ¿Quién ganó un premio? A ver, se lo da por él a una pareja. A la pareja. A ver, escríbeme un poco. Contame a ver qué anda la vida de los demás. Contame esta revista cara que es Instagram de la vida de los demás. Contame quién hizo la de las mejores tortillas. Quién hizo el mejor café. ¿Quién se gana a Martín Fierro? Ah, todos se lo ganan. Ah, a un electricista le dieron uno. Mirá vos. Sí, y te van contando la revista cara de la vida de los demás que es el Instagram. Hoy. Ok. Estás con unas búsquedas raras hoy. Sí, siento. No, no, está bien. Me gusta porque yo necesito cosas raras. Mi vida es muy normal. Puedo hacer caras también para el editor. No, no, está bien. No, pero capaz es bueno para vos porque no te interrumpo como... Ok. Está bien. Entonces, a lo que voy es ese debate, el de Cristina con Milley, que se va a reeditar este fin de semana porque mueve la dama, va a hablar Cristina. Le había sacado una carta que era es la economía estúpido. Una frase histórica de la política que se usó en la campaña de Bill Clinton contra George Herbert Bush, el padre. Es la economía estúpido, se dijo para explicar la victoria de Clinton. Ahora Cristina le dice, es la economía bimonetaria, estúpido. Y ahora... Me encanta Cristina. Una intervención de ella, no en formato carta, sino hablando, diciendo, sigue siendo la economía bimonetaria, estúpido. Como metiendo ahí un poco de humor. Hay un juego lingüístico que a veces ella hace, que yo lo hago mucho también como escritor, ahora sé el mi libro a fin de año, que es agarrar refranes y romperlos. Sí, reinterpretarlos. Por ejemplo, ella una vez hizo, ladran Sancho, señal de que hay perros. Ajá. Dijo ella. Ajá. Entonces, agarrás un refran, lo rompés, entonces quedás como una genia, en el sentido de que es como agarrar un meme, o sea algo que todos conocen, y vos le intervenís. Está bien. Entonces quedás como un artista. Claro. Ella, ¿crees que queda como un artista? Yo, no, bueno, como ocurrente. Sí, es bien ocurrente. Hay gente que no le gusta tanto, que le parece que la cosa no está como para tan chiste todo, pero bueno. ¿Y eso sos vos? No, 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 no. ¿Hablando a través de gente? A través de gente, escucho, qué sé yo. Bueno, pero pará. El dato que... Fuiste vos, ¿no? El dato que genera el debate en este momento es el dato de la inflación. La inflación, ayer, le dio al gobierno mucho más de lo que el gobierno esperaba. ¿Y eso es bueno o es malo? Depende. ¿Para quién? Para el gobierno es malo. Muy malo. Porque venían diciendo, che, la inflación va a ir bajando y va a tender a cero, y de hecho Caputo había dicho, en septiembre va a dar 1%, y ahora en agosto, ¿cuánto dio, gordo? 4,2. 4,2. No sé si tenés el número de la progresión del INDEC para ver cómo viene la inflación, que es el tema central para Milley, y por qué hay tantas dudas alrededor de su plan. Porque, claro, esta es una alarma para el plan de Milley y una alarma fuerte. Si vos ves... Perdón, 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 gordo. Pero te quiero mostrar. Pero una frase, es que me tiran... Dale. ¡Me huevo loco! Ok. Es un chiste con me huevo loco. Luego, una vez más, para que lo entiendas, porque es muy bueno el me huevo loco. Puede funcionar. Esperá. ¡Me huevo loco! Uh, qué bueno. Está raro todo. No, porque estoy haciendo lo que hace Cristina. ¿Vos te imaginás que alguien en la televisión va a poner una frase tuya diciendo, me huevo loco, en medio de un informe? Vos sabés que sí. ¡Vos sabés que sí! En diciembre, ojalá que no... Bueno, si llega a pasar sería... ¿Vos viste las cosas que hay en la televisión? Sí, sí, sí. Sin dientes que grita, ¡Carina! Bueno, este domingo vuelve, además, Susana Jiménez. Además de que está Milley vendiendo el presupuesto. Ah, sí, va a estar caro pardíaco, pero no solo en el sillón, sino en los sketch. Ah, yo, obviamente, Juli Cartoon, acá arriba. Sí. A mí, voy a decirlo en términos que se puede entender. ¿Cómo estás facturando caro? Pocas cosas me pueden chupar más un huevo que Susana Jiménez y la vuelta. Ah, bueno. A mí, pocas cosas, no sé. Me puede decir, Nico, hay una planta de durazno creciendo en Zárate. ¿Me chupa eso menos un huevo que el programa Susana Jiménez? ¿Cómo quedaste con la esfera de carne, eh? Te llevó al durazno. Me llevó un poco al durazno. Es para... Déjame decir algo, espera. Igual con el testículo. Déjame decir algo, ¿qué es? Dale. Quiero ver la inflación. La vuelta de las cosas. Ah, qué suerte. Me tranquiliza que tengamos el radio de la inflación atrás, porque parece que estamos hablando del tema. Para mí eso es como tener una achicoria. Está bien, entiendo. Pará, quiero decir, la vuelta a los 90. Con unas salidas muy particulares. Susana, Mirta, Cha-Cha-Cha vuelve, sin Capuzoto, o sea, con Fabio y Calle. Sí. Los Piojos, Oasis. Hoy en la mañana me lo crucé a Casero acá en la esquina. Ahí, ¿ah, sí? Sí. ¿Y hablaron algo? No, no, conocemos, no, me lo crucé ahí. ¿Y le dijiste algo? No, le dije nada. ¿Vos le hubiera dicho algo? No, no, yo me lo... ¿Cómo me importa lo que hizo con tu vida, pero lo que hizo con la tuya? Sí, no me importa lo que hizo con su vida, me importa lo que hizo con la mía. Y a mí me la cambió. Está bien. Cuando era gordo, cuando era gordo, a mí me cambió la vida. Otra vez con lo de lo gordo. No, que vuelve, es como que vuelve todo, ¿no? Sí. Como que el regreso de Susana Jiménez es como... Bueno, pero la tele me parece que lo único que le queda dentro de sus cartuchos... Mirá cómo traje... Las vueltas. Las vueltas. Sí, pero igual los chicos no eran los noventa. No, 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 nada que ver. No, pero digo, dentro de las posibilidades que le quedan para mí de generar cosas épicas está transmisiones como el Mundial, o cosas de formatos tipo Gran Hermano, o la nostalgia de Susana Jiménez. Pero no creo que haya novedades que se regeneren ahí. Cris Morena. Claro. Hay como una vuelta a los noventa. Pero porque funciona lo que ya funcionó. O sea, no hay... La televisión no tiene ya posibilidad de regenerar expectativas, novedades, formatos... ¿Y por qué crees que hay una ausencia de la posibilidad de inventar un mundo nuevo? Porque en realidad... Mundo audiovisual, digo, ¿no? No, porque cambió abajo todo el sistema de circulación de la comunicación, entonces el público ya no está ahí. Entiendo. Fíjate que la mayor parte de las publicidades de televisión son para gente grande, o sea, cosas de Corega Taps y qué sé yo, porque el público que quedó es proporcionalmente gente más grande. Como pasa a veces con el teatro de Calle Corrientes, dice que no hay mucha gente grande, porque estoy esperando a La Garrosa. Pero aparte, la televisión está armada para ser hipermasiva y llegando a la gente ya no lo es, porque hay mucha gente dispersa en distintos lugares y el modelo de negocio cambió. Entonces, no tenés guita para probar, ni tenés... Pero ese modelo de negocio... Ni tenés el público, entonces... Pero ese modelo de negocio no hace a veces que solamente se piensen en cosas que ya están armadas. Sí. Como, no sé, Tim Burton, McDonald's, Starbucks, Chris Morena, porque vos ya te garantizás una guita que sabés que funciona, entonces no generás la posibilidad de algo nuevo. Y eso para mí está matando al autor. Está bien, Gordi. Para mí... No me quiero meter en eso. No, no. Te sigo junto a la ventana. Yo no quiero que vos a mí me tapes la defensa del autor. No, no, no. Quiero volver a la información. No, Gordo, pero porque con la inteligencia artificial no van a escribir la película de Shrek o de Tim Burton o un capítulo de Chris Morena. ¿Y qué va a pasar con los autores? Van a morir. ¿A vos no te importan los...? Uy, otra vez. No, pues yo ya sé que no te importan los titireteros y los payasos. Me importan los titireteros y los payasos. Y los poetas. Ahora, ¿qué pasa con los autores? Tampoco te importa. Yo me voy a dormir a la noche y ¿sabés lo que pienso? ¿Cómo están los autores? No, Gordo, vos disfrutás de las buenas ideas. Porque vos ves series, ves películas. Y bueno, pero este sistema que... Obvio, no me pongas en un lugar que a mí no me importan los guionistas. Pero solamente lo que funciona. Entonces se usan todas las cosas que ya están en el imaginario. Total, sí, estamos de acuerdo. ¿Y qué pasa con los nuevos autores? Yo siempre voy a poner yo tengo que dar una respuesta sobre eso. Porque me siento que el mundo va contra... Yo no puedo tomar una decisión sobre eso. Siento que el mundo me quiere como lastimar con su nueva política. Sí, sí, te quiere lastimar. Yo no estoy tratando, yo no soy el mundo. Soy una persona que está... Ah, soy un amigo. Exactamente. Yo como autor, quiero que mi amigo agarre esta causa para decirme ayuda mediáticamente. No podés defender a los autores en tu programa y hablar con autores. Hoy te auto percibís autor. Sí, boludo. No, bueno, otra vez es titiretero, otra vez es payaso, otra vez es artista, poeta. Depende cuándo. Bueno, bueno, vea. Ok. Inflación. Vuelvo al gráfico. ¿Qué es el problema que tiene el gobierno? El problema está acá al lado de mi cabeza, gordo. ¿Vos qué ves acá? ¿Qué ves acá en mi nariz? Sí, veo... ¿Qué es lo que pasa acá? Acá. Veo 4,2. Bueno, el último mes dio 4,2. Si vos ves, el mes anterior dio 4,0. Entonces subió un poquito. ¡Qué disparate! Cuando en realidad la idea era que baje. Pero si mirás el resto de los meses, ¿qué es lo que ves? Analiza el gráfico. Analiza... No, yo no... Dejé la facultad para no tener estos momentos de expresión con un docente. Vos tenés 25,5 en diciembre, que fue la devaluación de Toto Caputo. A ver, una vez más. Gordo, pará. Devalúa y ahí los precios suben porque se acomodan al nuevo tipo de cambio del dólar. O sea, vos de repente devalúa, vos vendés una tasa a 100, pero de repente el dólar vale el doble. Sí, no, la tengo que vender a 200. Entonces eso reacomodó todos los precios. Ahora, 25. Yo siempre odiaba matemática. 26 de enero. No, pero ahora lo que te quiero... Quiero que interpretes es más visual que matemático, ¿eh? Más visual. Veo números. Está bien, pero después tenés 13 en febrero. Ah, veo... Marzo 11... ¿Vas bajando? Sí, hasta... Esperá. Que llegamos a... ¡Cállate, cállate, cállate! Llegamos a mayo... No me soples. Llegamos a mayo... En junio subió y mayo está más bajo. Sí, pero en términos generales, ¿qué ves ahí? En mayo, junio, julio y agosto. Una estabilidad, pero que no está muy para arriba. Una estabilidad mediocre. Está bien, gordo. Algunos dirían un achatamiento, un estancamiento, un amesetamiento. Bueno, como pasa con lo cultural, como hablábamos hoy. Sí, sí. Sí. Parecido. No te metas ahí. No me miré como... No te metas con los autores. No, dime. Ya sé que estamos... No, pero puede ser como un achatamiento en muchas áreas, en muchas disciplinas. Pero, ¿qué problema hoy tiene la economía argentina y los autores? ¿Qué es? Hay toda una estructura puesta en una recesión, una recesión autoinfligida, porque el gobierno dijo, vamos a enfriar la economía para bajar la inflación. Esto se hace en todo el mundo así. Se enfria la economía, se baja la inflación. Problemas nuestros también son problemas mundiales. El tema es que ellos lo hacen de una manera muy cruel, porque el ajuste lo hacen con los jubilados, lo hacen con los monotributistas, y no con los más ricos de los más ricos con bienes personales. Por ejemplo, entonces vos ves... Por ejemplo, Tinelli. Ponele, él paga menos de impuestos, mientras vos pagás más de monotributo. Digo, como un ejemplo... Sí, pero él paga más en intervención quirúrgica, yo no pago. Bueno, eso es correcto. Pero también al final hay muchos autores, históricamente. Ahora no sé. Bueno, históricamente, ¿no? Ocupas... Ahora no sé. Está bien, pero a lo que voy es, el gobierno hizo todo un esfuerzo de recesión, de decir, tenemos que aguantar, vos estás poniendo el hombro para bajar la inflación, y la inflación no baja. Y este es un problemón para el gobierno. ¡Me huevo loco! Porque... ¿Otra vez con me huevo loco? Me huevo. Me huevo loco. Escuchá un segundo, pará. La tiraste tres veces. Por ejemplo, la reforma previsional es un problema mundial. O sea, todos los países lo tienen. Sí, es que... A ver, el problema es que vos... O sea, todo... Hay muchos que se están haciendo estas preguntas de cómo... Porque el mundo, en un punto, está cambiando para todos. Claro. Con internet, la tecnología, la idea y la muerte del autor. De hecho... Entonces, todo está cambiando. De hecho, la inflación es un problema para todos. De hecho, ahora... Ah, ¿viste? Que te iba a tocar a vos también, pedazo de hétero. Porque esta semana, en Estados Unidos, se conoce el número de inflación, y en base a eso, el Banco Central de ellos, la Reserva Federal, va a decidir qué hace con las tasas. Las tasas de interés son básicamente... Yo subo las tasas de interés y vos, ¿qué haces? Poné la guita de mercado pago. Para que te dé intereses. Ah, no, eso. Eso lo puedo hacer. Y si no te dé intereses, lo sacás. Yo te digo quietita de home banking. Que nadie me toque mi home banking. En Estados Unidos pasa lo mismo. Está perdiendo guita. En Estados Unidos pasa lo mismo. Pero cuando ganás, ganás cuatro lucas. Pero muchas veces. Y aparte cuatro lucas... Es un chocolate. Y no querés ganarte cuatro lucas. Está bien, está bien. Está bien. Entonces... A vos te gustan las causas, aunque sean pequeñas, con los números. Vos si ganás dos mil pesos... Claro, gordo. Pero nosotros con la plata que tenemos en mercado pago de 2.20, yo veo lo que vamos ganando todos los meses. Lo sumás. Y es una plata. Sí, pero no es una moto. No, no es una moto. No es una moto. Pará. La moto es el lujo de a veces trabajadores vulnerables que no pueden comprar ni casas, ni vacaciones, y se compra una moto. Y vos lo ves todos con moto. Que son los departamentos que no pudieron tener, los autos que no pudieron tomar, los viajes que no pudieron hacer. Y ahí están todos con las motos. Mi generación puede pagar alquiler. Ahora, la que viene atrás no puede pagar ni alquiler. Y así, como vieron las barritas esas, así se va achatando mi vida. Como mi pene en invierno. Sí, sí, correcto. Pero además, esa baja de la inflación es un problema porque el horizonte de mi ley, para que, según el relato del gobierno esto salga bien, es baja la inflación, tiende a cero, se equipara con el ritmo de devaluación del tipo de cambio oficial, y ahí qué hace el gobierno. Libera el cepo. Porque dice, la economía ya está tan desacelerada y tan desinflacionada y no hay pesos, entonces no va a haber corrida hacia el dólar. Entonces puedo liberar el cepo. Eso es lo que hace, que es lo que está esperando gran parte de la economía y todo el mundo, es como lo deseable en cualquier economía, liberar el cepo, es que empiecen a correr los dólares libremente y la economía se reactive de esa manera. Esa es la expectativa del gobierno. Ahora, ¿qué es el problema que tiene el gobierno? No tiene reservas, no tiene dólares, no quiere tomar deuda, que para mí es bueno, pero era el mecanismo que tenía Macri para compensar la falta de generación de divisas reales, y tampoco quiere reactivar el consumo, no quiere devaluar el tipo de cambio oficial, y quiere eventualmente que pase que haya una reactivación a través de una monetización endógena de la economía. Es decir, gente poniendo guita porque confía en el sistema. El problema es que la gente no está confiando en el peso. Están invirtiendo en pesos ahora. Yo tengo pesos. Sí, pero porque te da pequeños beneficios, vos te quedás en pesos, pero si el dólar sube, la gente sale a comprar dólares en Argentina. Y el gobierno no está solucionando eso, es lo que va a decir Cristina en su intervención. Le va a decir en la economía bimonetaria. Ponéle que vos tenés unos pesos de más. ¿A dónde vas a comprar dólares? ¿A qué lugar vas? No, financieras. ¿Pero qué? ¿Dónde vas? O el banco. Está bien, pero yo... O DolarMep. ¿Un kiosco? Un kiosco, un taxi. Yo te digo, tengo unos pesos. ¿A dónde voy? No te mires más en el costo. No, pero ¿a dónde voy? Vos me decís una financiera y... Acá tenemos Florida a dos cuadras. ¿A qué? Los arbolitos. Los arbolitos humanos. Arbolitos humanos. Si no podés comprar DolarMep, que es un dólar más financiero, más barato. ¿A dónde vas? No, con el home banking en el banco. Ah, ¿ponés Mep ahí? Sí. Ah, en el home banking. Ajá. ¿Y cuánto te deja? ¿100 mil pesos? ¿Y cuánto hasta cuánto pesos te deja? ¿Lo mínimo? No sé, cada banco tiene mínimo, me parece. ¿Pero tenés máximo? ¿Puedes hacer 500 mil pesos? Creo que podés hacer lo que quieras, ¿no? Sí, no tienes máximo. Los bancos deberían dejar, empezar a usar el celular. ¿Por qué haces estas dos o tres horas? Que, gordo, ¿qué te pensás? ¿Que estoy armando un secuestro? Estoy acá viendo stories. Ah, dentro del banco. Claro, que te mira el guardia como, Tanka, no soy Mario Vitete, soy un rosarino que estoy viendo stories, necesito sacar 10 lucas porque, no sé, perdí el documento, esta cosa, pero, por favor, dejame con el celu. Eso de no vean el celu porque nos van a chorear, ¿quién te va a chorear, gordo, acá? Estamos hasta la mano, los bancos nos vienen robando a nosotros. Sí, entonces, el plan económico. Bueno, ¿cuál es? No, es que el problema que tiene cuando no baja la inflación es que el mercado empieza a decir, che, el dólar se está retrasando y hay un peligro cada vez más inminente de una devaluación, una corrida financiera y todas esas cosas que desestabilizan a los gobiernos. Y cada vez hay más gente que le está diciendo al gobierno, acá tenés un problemón y esta estabilidad que estás teniendo por el blanqueo y la guita de dólares que están entrando en este momento, no es sostenible. Entonces, este es el tema central. Y estas preguntas que vos estás haciendo. Y el presidente, de repente, no está hablando de la inflación, él habla de todos los números que salen de la economía, pero ahora que subió un poquito no habla más de esto. Porque no le conviene. Y claro. ¿Y cuándo se resuelve todo esto? Bueno, eso es lo que nadie sabe, es la pregunta. Es la pregunta. ¿Y vos te vas a seguir haciendo estas preguntas? Yo voy a llegar como a la vejez y voy a decir, y eventualmente va a haber una devaluación y el tipo de cambio. Y vamos a traer a los 90 años y seguimos a todos viejos en el mismo plan. Y vamos a traer una barra de mayo, una barra de junio, con unos porcentajes. Después está la pregunta de, con esto pasando así, que no mejora y no se va a dar perspectiva de mejora, decís, che, ¿cuánto podemos aguantar mientras tanto esa recesión? Tremenda, autoinfligida, para generar la baja de la inflación. ¿Y cómo vivía la inflación en este día que estuviste así en Humahuaca, en Tilcara? ¿Cómo se vivía en Iruya este disparate económico? La verdad, tuve unos días espectaculares en toda la quebrada de Humahuaca. Y una de las cosas más increíbles que nos pasaban... El trueque. Es que es muy barato. Ah. Pero, muy barato. Pero también vos tenías sueldo porteño. Claro. Para los que viven ahí, capaz que no. No, para los que viven ahí no. Para mí, de mi perspectiva, era muy increíble. Nos pasó con Banfield cuando fuimos a comprar unas papas. Sí, es verdad, nos pasó. Y que eran papas reales. Ah, le conté a Saborido eso. ¿Y? Y le encantó a mi hijo que... Era un lindo dato. Sí, porque yo me estuve encontrando con autores para resistir. Ok. Y nada. Pedro Saborido. Y le conté que Guzmán se vuelve loco con las... Las papas cortadas en el cuchillo. Con las cosas... Las que no son McCain, ¿no? Sí. Eso es lo que a mí me llama. Bueno. ¡Se volvió loco! Es que está siempre con la misma. No. Está fijado con la misma frase. No, huevo. Huevo y volvió. Le estoy dando opciones. Ok. Bueno, ayer... Salió el disco de Charlie García. Salió el disco de Charlie. 11 de septiembre. Día del maestro. Día del atentado de las Torres Gemelas. Día de Charlie García. Sí. La lógica del escorpión. Charlie García muchas veces contaba sus historias en 4, 5, 6 minutos. Y acá se da de que el disco muchas veces las está contando en 2 minutos en este último disco. Que esa es una novedad en su carrera. Si pensamos, por ejemplo, en los Ramones. Eran bandas que hacían 2 minutos y ya tenían afinado eso de contar la historia en 2 minutos. Charlie entra en una nueva aventura. ¿Soy un autor? Pues es una canción, no es contar una historia. No, porque soy un autor que está defendiendo. Para vos todo esto lo llevas a ser autor. Entonces, los relatos de Charlie, ahora que son de 2 minutos, es una novedad en lo que era su historia personal. Claro. Y después está muy bueno ver cómo todas las canciones, la mayoría, tienen referencia a otras canciones suyas. Ah. Viste que hay una muy parecida, por ejemplo, sobre el video. Sí. Rap de las hormigas. Tum, 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 tum. Hay muchas como referencias adentro. Sí. Deja buenas frases. Sí, total. Está. Y para mí también se expone él porque... Está buenísimo que corra un riesgo en este momento de su vida. Claro, porque tal vez te podrían no haber hecho un disco y que... O hacer un cover suyos. Exacto. Hace uno de John Lennon. Sí. Mirando las ruedas. Watching the heat wheels. Dicen que estoy loco. Haga lo que haga. Ajá. Watching the wheels. Mirando las ruedas pasadas. Exactamente, gordó. No, ayer tuve que resolver, tenía que tomar una decisión importante de mi vida y tenía que hacer como que te diga unas 25 cuadras y en vez de tomarme un transporte público dije, voy a caminar las 25 cuadras escuchando el nuevo disco de Charlie. Que te dio justo porque es un disco de media hora. Sí, lo escuché todo, salí de ahí y realmente después tomé una decisión importante de algo que tenía dando vueltas y lo logré más o menos ubicar. Entonces escuché el disco de Charlie y si ustedes están, no saben qué decidir. Porque ti no todavía se puede dar Charlie, de que te conectes con vos. ¿Qué comemos a la noche? ¿Qué comemos? Escuchate el disco y te va a ayudar a decidir. No, pero tiene un nivel de honestidad que te conecta y te hace imposible seguir como ajeno a eso me parece. Si estás escuchando en serio, si te conectás en serio, como que de repente... Me gustó esa idea de uno de los temas que como que Dios te dejó solo, internet también, y lo querías todo y ahora no tenés nada y que también se enoja con Freud. Ahí lo abracé y me emocioné. Esta también es una semana en donde se ve bastante claro lo putrefacto que está todo el sistema político en base a esos diputados del radicalismo que habían votado a favor, ¿lo viste esto? De la movilidad jubilatoria en su momento y habían hecho unos discursos que eran, no, nuestros abuelos y abuelitas y lo mal que le están pasando y esto es una vergüenza, qué sé yo. Votaron a favor de mejorarles, no mucho, 18 lucas, porque la movilidad jubilatoria básicamente lo que hacía era... Un bolulac. Sumar, es un plato que le gusta mucho a Tommy que pide por delivery. Cada vez menos. Y decían, bueno, les vamos a sumar un poquito de la mejora de los sueldos, porque en este momento de la historia, cuando la inflación está planchada, se considera que los sueldos un poco deberían subir, porque están en un piso. Entonces, démosle eso a los jubilados para que ellos también ganen con eso. Mi ley los había puesto solo en inflación y recompongamos algo de lo que perdieron en el salto inflacionario de inicio del año. Mi ley vetó esa ley y la ley no volvió a... no se volvió a insistir porque el Congreso no llegó, diputados no llegó a los dos tercios por radicales que cambiaron su voto de una manera asquerosa. ¿Eso es porque te entra plata por home banking? ¿Por qué alguien de golpe o cambiás de pensamiento? A ver, no me parece... yo estoy a favor de que la gente cambie de pensamiento. No me parece que sea honesto que vos podés cambiar de pensamiento de tres semanas para acá. ¿Para vos, Pablo Dugan, cambió de pensamiento o...? No tengo idea. No tengo idea. Otro de tus temas preferidos. Mirá, Gordo, que también es el que te levanta tus audios. No, esos editores, ustedes saben que estoy con ustedes y que esto no lo van a mostrar. Sí, tampoco hiciste una pregunta, tampoco fue... pero bueno... No, pero como vos no la respondiste, ahí generó toda una tensión. Y otra vez volvés a soltarle la mano a un amigo, porque ya me la soltaste con la defensa de los títulos... No, vos me generás un problema a mí y me echás la culpa a mí. No van a casar los autores y ahora ponés en duda ciertas éticas periodísticas. Sí. Ok, entonces... ¿Qué palabra que nos olvidamos a veces? La palabra ética, ¿no? ¿Por qué no te imaginas a los diputados radicales como...? ¿Dónde quedó la palabra ética? ¿Dónde está? No, está, está, está. Sí, sigue existiendo. Sigue siendo una palabra. Quedó en el diccionario nomás. No, no. ¿Pero te acordás que era importante en un momento? La ética. ¿Te acordás? Está bien, pero imagínate a estos... No, no, pero para, porque a veces nos olvidamos ponerle que alguien sea como... Viste que alguien ponele, es una buena persona. Ajá. Que dice, ah, tú rebueno trabajar con él, es rebuena persona. Y como que se perdió ese valor. Como que a veces en los trabajos, viste, que te pasas... No, es ese regarca. Oh, ese es un psicópata. No, ese es un narcisista. Y ya lo das por sentado, ¿viste? No, hay un narcisista patológico y se van. Y a veces... Vos tenés mucho narcisista patológico. Vale la pena que alguien te diga, no, estuve con él, no sabe, rebuena persona, trata bien a los demás, paga a tiempo, pregunta cómo está. Como que eso, es un valor que hay que volver a reivindicar y a destacar. Sí. Porque no es menos alguien que tenga una ética, que intente hacer bien las cosas, que no quiera cagar al otro. Total, yo creo... Porque se puso de moda lo otro. Sí, está muy obsceno todo. Lo que vimos esta semana es a diputados corrompiéndose, por lo menos corrompiendo lo que pensaban hasta hace muy poquito tiempo, y a un gobierno que se planteaba como anticasta, que es el que los corrompe. No sabemos bien con qué. En un caso sí, ahora te lo cuento. Pero cinco diputados radicales, imagínate que son autores, cinco autores. Sí. Ahí está. Que tenían un estilo, un estilo de relato, de tipos de personajes, una semana... ¿Autor de culto o más popular? Un autor, el que vos quieras. No, cambia mucho. Imaginemos uno. Cambia mucho. Imaginemos Tim Burton, por ejemplo, ¿no? Ah, bien. De nicho, pero que se volvió popular y cool, bien. Entonces. Ah, pero personajes en los márgenes que... En los márgenes. Que les dimos una ternura. Una ternura, pero con una oscuridad. Sí, sí. Imagínate si a la semana siguiente... Es que Lía Lemoy podría haber estado en una película de Tim Burton. Imagínate si a la semana siguiente Tim Burton escribe Casi Ángeles. No, nada que ver. Entonces decís, ¿qué pasó, Tim Burton? Ah, no, no puede. Eso es lo que pasó con los disputados radicales. ¿Qué tiene que ver? Exacto, ¿no? Tim Burton ensobrado. Totalmente. ¿Pero qué te la puso Tim Burton? El mundo de Jack. Y de repente hacía algo. Esta especie de telenovela con tibia de secundario. A veces pasa... Toda rosa. A veces pasa que vos transás... Con L, ¿no? Vos transás, como vas a decir con la industria, pero para después poder financiarte tus cosas. Bueno, ahí está. Eso es el razonamiento de los diputados radicales. Ah, no está mal. El tema... Bueno, hay que ver. ¿Por qué está mal? Hay que ver. ¿Por qué? Porque ellos están corrompiendo lo que ellos creen, que era... Recordemos que en el fondo está la mejora de los jubilados. ¿Me das un nombre de estos tipos? Sí, claro. Además de decir radicales. Ya te lo doy. Y tenemos la foto, porque tenemos una foto... ¿Pero Nito o qué voto? No, no, Nito no. Otra vez con Nito no. ¿Pero Nito Artazo no es radical? Pará, sí. Ya sé. ¿Y qué voto? Porque él es autor. ¿Entrás con Nito Artazo? Es que él es autor. Sí, sí, sí. Están los dos puntos. Pará, mirá la foto. Mirá la foto. Uy, boludo. La foto. Pasó esto. ¿Cómo que la realidad? Los diputados... Pero pará, el que saca la selfie que está ahí atrás tuyo, es un diputado que hizo un discurso tremendo. ¿A quién? ¿Para quién? El que hasta está astrullo, el de los dientes. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Se llama Montero de apellido. Un tipo Montero, bien. Sí, es diputado del radicalismo y cuando... Fue el propio radicalismo el que metió la ley de movilidad jubilatoria para mejorarle... Y este hizo todo un discurso súper encendido un día antes de la votación. Se sacó una foto con Milley. Y ahora dice lo contrario. Y ahora dice lo contrario. Y votó en contra de la mejora de los jubilados. ¿Pero y él qué dice cuando le ponen un cucurucho a la boca? No, porque entendimos con lo que nos dijo el presidente Milley que había que cuidar el superávit y nosotros no somos irresponsables y degenerados fiscales. Entonces, todo después de esta foto en donde están los otros cuatro diputados radicales son cinco en total. Dejame... Esperá. Pensemos usando el tipo como trabajador. ¿Tenés la que tiene los cartelitos de los nombres? ¿Así Tommy ve los nombres? Sí, pero por eso no... Ahí está la reunión que tuvieron. Sí, pero escucha. Viendo los antecedentes que vos... O sea, vota y no hay gobierno. Y ves que Milley echa a los que piensa distinto. Sí. ¿No puede ser que el loco votó a favor para no perder su trabajo? No, porque no puede perder su trabajo. ¿Milley no lo puede echar? A un diputado no. Es un poder diferente. Entonces, Montero nos recagó. No solo Montero, sino Mario Servi, Martín Arjol, bueno, Mariano Campero, que es ese que veríamos, José Turnier de Corrientes. Los B se juntaron. Gente del interior. Ahora. Gente federal. Se pone en modo porteño. Campero, sos tucumano. Comés sándwiches, mirá, dices cinco pesos ahí en la avenida. Sé por qué agarraste para pearnos a los porteños. ¿Qué puede ser? ¿Cómo puede ser que la gente del interior se comporte como porte? Porteña. Hay porteños en el interior que cagan a la gente. La concha de una lona. Odio cuando alguien del interior se comporta como un porteño. Está bien. Pero hay algo en donde estos... Van y un millonero puto. Ok. Pero a lo que voy es, se vio una cosa muy obscena, que la pregunta es si tiene costos o no tiene costos. Para el gobierno también. Porque es el gobierno el que va y les dice, che, cambia tu voto. ¿A cambio de qué? No sabemos todavía. El del que sí sabemos es uno que se llama Galimberti. Galimberti era uno de los que había votado a favor de la movilidad jubilatoria de la UCR. Galimberti no era un nombre también de un montonero. Sí, pero no tiene nada que ver este. Y renunció. Escucha esto. Renunció. Para Gordespacio. Un día antes de la votación en diputados, renunció. Esta votación le saca plata a jubilados. Era para ver si... La caja que era gente que laburaba en el Estado. O sea, votaron una movilidad. Milei la vetó y acá era... Bueno, los mismos que votamos. Volvemos a votar a favor y forzamos la movilidad jubilatoria. ¿Y estos jubilados eran, alguna vez, empleados estatales? ¿Estos jubilados? Sí. No necesariamente. Ah, también no. No, no, no. Cualquier persona. Ah, o sea que no era solamente empleado del Estado. Esta movilidad jubilatoria alcanza a todos los jubilados. Exacto. De todos los rangos. Es como se actualiza tu haber jubilatorio. Y un diputado, no de estos, o sea del mismo grupo, pero un día antes renunció Galimberti y se conoció a través del boletín oficial que le habían dado un cargo para ganar en dólares en una empresa estatal de la provincia. O sea, le dijeron, te damos un cargo de 10 mil dólares por mes. Tremendo. Y el tipo renunció un día antes de la votación. ¿Pero quién le da el cargo? Javier Milei, el Poder Ejecutivo. Sale en el boletín oficial. Bueno, pero esto es que sale en el boletín oficial. No, no, Gordo, es obsceno. ¿Pero no puede, tipo, un juez intervenir? Pero es que no hay nadie legal. ¿Qué es lo ilegal? En darle un cargo a un loco. Bueno, decidiste que es bueno para esa función. Sí, pero justo que tenía que ver con la votación. Sí, pero... Pero somos boludo. Bueno, pero el diputado está en su libertad de cambiar de opinión y de hacer lo que quiera. Pero puede ser si vos ves a Milei en la cara, él te va a decir cambiado de opinión sin reírse, ponele. Es que nadie se lo pregunta. También forma parte de eso, que es que no hay preguntas. Es muy loco como acceden al poder con un discurso distinto y después una vez que estén en el poder son lo mismo que criticaban. Ponele corruptos. Con una diferencia que es que yo no veo que esto vaya a tener costos para Milei. Pero porque la gente no lee el boletín oficial, capaz. Porque la gente no se entera de esto, porque no es gitero, porque a nadie le importa, porque es difícil de explicar. Yo me acabo de enterar. Y me importa la realidad. Claro, pero es difícil... Imaginate. Es difícil que esto tenga algún tipo de viralización, me parece. Entonces por eso capaz que se meten en la política, porque puede chorear y no tiene costos. Bueno, está pasando eso, que es muy llamativo. Yo no sé hasta dónde le va a dar la cuerda, porque lo que están haciendo es muy obsceno. Lo que pasó en el Congreso esta semana es muy obsceno. Y si yo creo que la mayor parte de la Argentina supiera, estaríamos todos recalientes. Pero no pasa eso, porque no llegas a enterarte. Ese es el tema. Sí, hay también a veces como un bombardeo de noticias, de información. Y esto le agrega la fake news, la mentira, lo que no existe, que si es verdad, mentira, un chat, que tenés un mareo, como ya se querés apagar todo. Vos sabés que hay una nueva... No acuerdo, se llama Info, no acuerdo. Hay gente que dice que esto es parte del toma y daca de la rosca de la política y no lo ven como algo malo. Hay una enfermedad nueva, que no me acuerdo cómo se llama, que es como yo te diría por él, infotóxico. Que en verdad ya empieza a ser una enfermedad la cantidad de información que un cuerpo recibe. Claro, claro. Imagínate mi cuerpo. Entonces vos tenés tanto, 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 que en un momento la gente ya no sabe ni qué prioridad, ni qué no, qué vale más, qué vale menos, qué vale más. Un gol de Messi, una reforma provisional, un caballo secuestrado. O sea, se diseminaron también todas las luchas. Unos pelean por una cosa, otros pelean por otra. Entonces está todo tan desparramado que ya no hay ni siquiera una causa común por la que peleemos todos. Porque los jubilados decían, eh, vamos a bancarlo. Y mientras tanto, tenés que juntar 4 millones de pesos, tenés 3 hijos, la sociedad, tenés quilombos por todo lado. Que si, ¿cómo? ¿Cuándo salgo a bancar un jubilado si tengo 10 quilombos por todo lado acá alrededor? Lo que pasa es que... O sea, ¿cómo encontramos una causa en común para todos juntos juntarnos? Me parece que pasó con la universidad pública, ¿te acordás? Que hubo una marcha muy masiva y se sintió como bastante una causa común. Y el gobierno tuvo que volver para atrás con eso. Pero creo que está pasando algo... ¿Y por qué no salimos a poner por los jubilados todos? ¿Por qué no era tan claro? Porque me parece que hay como un consenso medio implícito en este momento de que Argentina necesitaba un ajuste. Y que mi ley lo está haciendo. Y creo que gran parte de los que incluso estamos en contra reconocemos que algo había que hacer. Y ante esa falta de respuesta de los demás, que un tipo haga algo con lo que vos de base estás de acuerdo, que es había que hacer algo en este... Había que hacer un ajuste. El tema es cómo... Sí, porque por ejemplo en la reforma provisional charlamos de que hay algo que pasa en el mundo. O sea, es un problema mundial. Claro, pero bueno, el tema es... ¿Cómo se hace qué? Sale Cristina ahora con una carta y dice Che, había que hacer una reforma laboral, una reforma educativa, pero la teníamos que hacer nosotros, dice ella. Había que rever el tema del déficit fiscal. No se puede tener déficit todo el tiempo. Como que no hicimos nada. Como que... Y aparte, reconociendo algunas cosas que mi ley toma. Porque mi ley avanza con todo. Entonces hay una parte de la política que está en shock y la mayor parte de la Argentina tiene un consenso en donde... Y sí, pero algo había que hacer. Y todavía estamos en esa. Creo que la crítica a mi ley no es tanto el objetivo final, porque no se están presentando alternativas, sino que es lo cruel del ajuste. ¿Dónde está ajuste? Y no puede ser que en algún punto la pandemia, por ejemplo, con dos años violentos, no haya dejado también al gobierno anterior hacer nada más allá de que... No, no, no. Alberto estaba tocando timbre a las cuatro de la mañana para poner la malla de eso. No puede ser que si estuvo... No, que no puede ser que la pandemia también nos haya cagado para tratar de... Yo creo que un poco... ¿De no perder tanto la confianza en los políticos? No, yo creo que sí, que... Pará, pues son dos preguntas distintas. Creo que el gobierno anterior tuvo un problema, que fue la pandemia, otro que fue la sequía, pero de todas maneras podrían haber hecho cosas. Porque la pandemia nos cagó también. Sí, pero nos cagó más que nada a nivel mundial en el sentido de que... Sí, y que el COVID se llevó al vial equivocado. Dale, seguí, seguí. Dejala pasar, dejala pasar. Y la pandemia... Y la pandemia... Entonces, yo creo que lo que hizo fue generar más desigualdad y que la democracia en general empiece a fallarnos. Entonces, empezás a ver que todos los gobiernos son fallidos. Y cuando aparece un gobierno que tiene algo muy claro y lo lleva adelante, en un país en donde vos te juntabas con cualquier amigo en el gobierno anterior, en el otro, che, algo hay que hacer con este país. Algo hay que hacer con este país. Bueno, algo están haciendo. Es un experimento. Yo creo que es muy cruel y no veo que esté saliendo bien. Pero hay una percepción de... Igual... Algo había que hacer y él lo está haciendo. Y yo veo un consenso de gran parte del mundo político y de la gente en general de había que hacer un ajuste, dejemos que lo haga, como un experimento a ver qué pasa. Incluso de la gente que lo está sufriendo. Lo que pasa es que... Para decir a qué es eso. Lo que pasa es que también las cosas... Pues si no, habría gente en la calle, más todo el tiempo. Digo, no está pasando eso. Lo que pasa es que también las cosas están cada vez más caras y se hace muy difícil vivir. ¿Qué pasa con eso? ¿Por qué no hay manifestaciones masivas? Está bien, pero debe haber gente haciendo una sola comida. Totalmente. De hecho, la UCA sacó un informe mostrando que un millón y medio de chicos no hacen una comida, que un millón de chicos se va a dormir sin comer. O sea, es re pesada la situación que estamos pasando. El problema... Mi hermano comía... Mi hermano en la época, Alberto, comía hamburguesas a cuatro de la tarde. Y chao. ¿Cómo? Que mi hermano hacía una comida fuerte a la tarde. Pero por decisión. Para ahorrar. Para no despilferrar. Está bien. Bueno, pero esto es algo que viene como una tendencia. La idea de que nos vamos empobreciendo y empobreciendo y empobreciendo y parece que llegamos al gobierno de mi ley por lo que yo veo, hay una especie de consenso del que nadie habla con que había que hacer un ajuste. Esto es difícil de decir, pero yo veo que el peronismo tiene ese consenso, que gran parte del radicalismo tiene ese consenso, que gran parte del pro tiene ese consenso. La izquierda no, porque tiene una mirada totalmente distinta de cómo tiene la economía. Lo que pasa es que también muchas veces los capos de las áreas también se hacen los boludos para que no los toquen a ellos. Porque la verdad que están tocando jubilados, bueno, tributistas, pero no se los están agarrando con capos de las cosas. No, después... No, porque vos decís, todos esos movimientos también tienen su caja y sus líderes que no sé si se están tocando, ¿me entendés? Como que no se están tocando los intereses de la gente de plata. Y la gente de plata no es solo la fascista. La gente de plata o sea, es un poco, pero es transversal. No, pero... Entonces, mientras no te metas con nosotros... Pero en general la gente de plata la está pasando mejor en algún sentido. Claro, y bueno, más todavía. O sea, vos estás en una recesión, eso le pega a todos. Pero la verdad que mi ley está achicando los impuestos para la gente que más guita tiene y está ajustando para los que menos tienen. Debo, ese es el sistema. Qué garra acá. Pero, a ver, ¿cuál es la lógica de mi ley? La lógica es... La teoría del derrame. La teoría del derrame, que es tipo, bueno, les damos la facilidad de que pongan guita en el sistema, no les cobramos impuestos y eso eventualmente va a derramar, generar impuestos. Trabajo, sueldos altos. Te llega poco. Si vos ponés, no sé, un ponche desde arriba con muchas copitas hacia abajo, 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 siempre a la copita de abajo le llega poquito porque vos estás muy abajo y el otro muy arriba. Claro. Y posible que te llegue mucho si vos estás acá y el ponche está acá arriba cuando se sirve. Está buena la metáfora, gordo. No, boludo, pero es que no te va a llegar mucho. De repente tenés como un hopo muy llamativo. ¿Qué está pasando? Disfrutando mi pelo, bro. Es como una crista, ¿no? Que se te arma. Disfrutando mi pelo. Bueno, ¿algunos pensamientos que traje para hoy o no? Bueno, dale. Pero nada, quería también una cosa decir que es impresionante la naturalización que hay con la represión a los jubilados, más allá de que vos puedas estar a favor o en contra de la movilidad jubilatoria, de la circulación. Toda esta idea de que está bien pegarle a gente grande en la calle para que otros circulen es impresionante para mí como foto de la época, ¿no? Como que prima siempre el derecho a la circulación. Es importantísimo el derecho a la circulación, pero siempre, ¿viste? Para este gobierno es como que no existen los reclamos genuinos y todo, cualquiera se merece un palo, incluso una persona grande. Hay una canción de dos minutos que se llama Novedades, mirá, justo hablábamos hoy de contar cosas en dos minutos, 1994, y dice, prendo la tele y lo único que veo a los jubilados peleando su derecho. Yo no sé por qué está pasando esto, yo no sé, compro el diario y lo único que leo, político de mierda, cagando al pueblo entero. 1994, o sea, hace 20 años. Bueno, es que... En la misma situación, o sea, en algún lugar, aunque haya a Chanchi Piti, Robot, Elon Musk, IA, y la muerte del autor, por más de esas actualizaciones, 20 años después, hay abuelos siendo reprimidos y los políticos cagándote. Les que parece que estos gobiernos liberales, o autoproclamados liberales, tienen como una sensibilidad rara, son muy sensibles para pequeñas restricciones del Estado para, tipo, barbijo, no, no, me están cercenando la libertad, pero no ven los jodidos que están siendo quitándole la libertad a los jubilados de vivir una vida más o menos digna. Es raro ese, como la doble vara. Y los jubilados que somos los nosotros del futuro, porque a veces uno se olvida porque, no sé, está bien. Sí, porque no está pasando por eso ahora. Me veo radiante, me veo con poca arruga, de verdad, cada vez más erecta, bueno, cosas que van pasando. Entonces, pero, 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 si yo te leo de la de dos minutos, que hace 20 años los cagan a palo, ¿por qué vas a pensar que en el 2055 no te van a cagar a palo a vos? Entonces, hay una cosa en la cual no escupa para arriba porque vos también vas a usar pañal de adulto. Sí. Para dar un ejemplo. Pero también va a tener sabiduría. ¿Algunas a alguien habrá escupido realmente para arriba? Es. ¿Es algo que alguien alguna vez hizo como esto? Y, por ahí, no sé, si de una popular de arriba hay otros hincha y vos estás el hincha abajo y tratás de escupir al hincha de arriba. Ah, a ver si llegás. O del cuarto B al quinto, esto ha sido horrível. Bajá volumen, hijo de puta. Fú, y lo escupí del piso de abajo. Está bien, en las cuales... Está bueno, le encontraste una salida. Le encontraste una salida. Bueno, no, entonces creo que nosotros, más allá de los radicales y de, no sé, ideas fascistas, creo que nosotros también como sociedad estamos haciendo un culto de la juventud, del skinker, de los viejos meados. Como armámonos, o sea, nosotros somos responsables también de una cultura que está excluyendo a los viejos, que no sé si es así en todo el mundo, porque hay culturas que tienen otra onda, pero puntualmente en la Argentina vemos como que la mamá quiere ser más joven que la hija, como una cosa acá de si sos joven tenés un valor y si sos viejo al depósito de señores. Sí, sí, creo que, o sea, pasa eso. Y ahí nosotros también somos responsables. Sí, es verdad que somos responsables. Ponele, a mí en general no me aparece contenido de gente en, no sé, estás viendo redes sociales y no te aparece gente grande. ¿Qué antes en televisión y en radio pasabas? Escuchabas a gente grande. Como, imagínate, si pensás que vengo del norte. ¿Cuántos abuelos quieren hacer un TikTok? No, totalmente, es que no está hecho para ellos. Ah, también. El formato era fogón, escuchás a alguien, o televisión, la historia. Ahora es como, no sé, medio como que llega un momento donde ya no servís más para... Sí, y es verdad que ellos eran Google, ¿no? Porque ellos eran, ¿quién hizo tal película? ¿Cómo era tal cosa? ¿Cómo era una enciclopedia? Sí. Como alguien que te da una información de cómo era el mundo. Pero no significa que porque excita Google, porque siempre por los algoritmos, vos además de esto que has ido a charlas de YouTube. Sí. No, que los algoritmos también están bastante cerrados. Sí, sí, sí. Internet no es la libertad. Internet no siempre podés encontrar cómo eran las cosas, cómo era la vida, o no es porque googleás, ¿sabés de qué se trata? No, me acuerdo algo que creo que había sido en el debate por la despenalización del aborto de Pino Solanas. Me acuerdo que esa vez había como un cruce generacional muy fuerte cuando Pino Solanas hizo el discurso que decía el goce, señora Presidenta, hacía un discurso en favor del goce. Y me acuerdo como de un momento muy emblemático de acá hay como una voz de una experiencia muy... y como de una sabiduría. Sí, se rompió también con los vínculos intergeneracionales. Tenemos el ejemplo este de, por ejemplo, que no sé, se bardeaba la abuela de una manera, ¿viste? Que yo decía ah, Estela, Carlota, una chorra, como que en un momento ya era algo que en su momento era algo sagrado que respetábamos. Y que en un momento ya se las atacaba de una manera muy... Total. Muy violenta, que vos decís, no sé, por más que tomen alguna decisión equivocada o no te gusta algún pensamiento político, significa que tiene que putear a la vieja por el hecho de ser vieja. Bueno, Gordi, escúchame, ¿podemos ir cerrando? Sí, bueno, tenía un par de días que me están quedando afuera. ¿Querés tirar un par así? Por lo menos mencionar lo que me queda afuera, ¿no? A ver, dale, sí, sí. Lo que no entró. No, iba a hacerte un análisis sobre la divulgación que se puso vulgar, un juego de palabras con eso, y que muchos profesionales disfrazan la divulgación de querer likes, ¿no? Entonces vos tenés un gran ñoño que sabe de algo que dice, no, yo no quiero ser famoso, yo estoy divulgando, te dice el tipo. Sí. Y es un careta, porque en verdad lo que quiere es... No sé si quedó claro. Bien. Después, esa parte también te la pueden recortar, ¿no? No, después que algunos políticos se quedan a, ponerle goles viejos que hicieron como frases, ponerle Miriam Brackman, que nosotros la queremos, de hecho, nuestro estudio anterior se llamaba Miriam Brackman. Sí, la rusa Brackman. Al de ahora creo que le pusiste Tellerman. No, no, Tellerman. Ah, Tellerman. Bueno, no, que ella, siempre dice, ahora es, vos porque no tenés rock o lo de Gatito Mimoso. Sí. Y es como que se aferran a un hit, una frase que pegó, entonces la ves todo el tiempo usándola. Sí. Y yo no sé eso, para mí, cuánto interpela a los ciudadanos andar repitiendo como un viejo hit. En un punto es como Carlitos Balagua le decían su mutrule, su mutrule, su mutrule, pero claro, en un político queda como, bueno, soltar el hit. Claro, como que está muy remanido. Sí. Esa comunidad que tenías. Después quería hablar sobre los nenes timbiando, reventando guita de los padres fumando puchos. Los nenes en las aplicaciones de apuestas. No vamos a llegar, no vamos a llegar también con la identidad digital. Quería trabajar esta idea de qué tipo de documento. Cada uno tiene su cuenta, o sea, su identidad digital, y uno no puede armar otras cuentas. No puede haber un ejército de troll, o que haya, que vos puedas armar 40 cuentas, porque hoy está pasando que, no sé, hay algunos que compran bots, por ejemplo, y que las cosas no se ven de manera orgánica, ve que tienen 50, 60K, y el chat no se mueve. Entonces, se están comprando bots, se están comprando cuentas truchas para dar información, para dar noticias, gente likeando a un concejal que nadie conoce. Entonces, la identidad digital es una lucha que nosotros vamos a tener que dar, además de la del autor. Entonces, nada, legislar esas redes sociales. ¿Vos querés legislar para que los...? Va a haber un solo quintín que puede hacer, ahí tiene su documento y su Instagram, no sé, su TikTok, o lo que sea, pero no puede haber cuentas truchas. O das la cara o no das la cara. ¿Y los tuiteros oficialistas cómo hacen? Porque, o sea, ellos tienen como esos nombres de fantasía. Bueno, pero por eso estamos como estamos. El ejército de Trolls son enemigos inmisiles que nos van a llevar puestos como el Chas y Petit a los autores. pero le sacás toda la mística, gordo, porque de repente él se va a llamar, no sé, Jorge Gómez y vas a verle la cara ahí y ya no te da como el miedo que te da esa manada represiva de grupo de tareas online. Está bien, pero se infla la gente. No te lo da. Se infla la gente que no existe. Es muy fuerte, gordo, es muy restrictivo lo que vos estás proponiendo. Está bien igual, fueron buenas ideas me parece, como que podemos ir hablando. Mientras vos paseabas a la bolsa del supermercado y Alberto, mientras vos boludeabas en el parque, Alberto, como que en un punto estábamos todos boludeando. Esa es la reflexión. No, porque se hizo mucho esto mientras yo, mientras yo que iba a una clandestina. ¿Mientras yo estaba laburando? A eso voy. Vos también te escapaste y hiciste tu travesura, o sea, no juzgarlo por hacer el helicóptero, digamos. Él hizo en un punto algo muy parecido a lo tuyo. Solamente que uno tenía menos responsabilidades institucionales, digamos. Decime algo lindo. Me gusta esta idea que a veces que el mundo no sea como es, por ejemplo, cuando habla del teléfono fijo o de tu vida, decir, es como el latín, una lengua muerta, ¿no? El mundo que viví. Linda idea, se la dejo para algún autor del otro lado. Lengua muerta como anoche, ¿no? No. ¿Qué quieres? Salir en el recorte. Combatamos al girl bossing con mansplaining. Combatamos al girl bossing con mansplaining. No, 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 no. Todo va pasando. Ah, no hablamos de la unicameralidad. Te lo dije, sí. Bueno, eso es largo. No tengo tan claro. Eso es largo. Sí. Gente que se gana cosas con el sudor de la herencia. Gente que eligió bien al abuelo. ¿Vos, tu abuelo, ¿vos lo conociste? A uno de ellos, sí. En realidad conocí a los dos, pero a uno, con uno compartí la vida y al otro se murió a mis tres, cuatro años. Y a ese abuelito, ¿te hubiera gustado que lo caigan a Palas o a la plaza? ¿Cómo? A ese abuelito, ¿te hubiera gustado que le peguen en la plaza? ¿A cuál? ¿Al que no conocí tanto? No, no, al que conociste. No. No. Bueno, entonces paremos con estas políticas. Un repot, un repot, un repot, qué loco que cuando salió el disco de Charlie, viste que había un tema que se llama Juan Represión, ¿viste? Juan Represión, ¿viste? Y lo había sacado el abuelito García. Ok, bueno, llegamos al final de 2.20 Podcast. Gracias por estar ahí a corte, que 2.20 Podcast se sostiene gracias a vos en 2.20podcast.com.ar si podés. Hace mucho que no hay nuevo suscriptorio. Si no te duele, hace mucho. Yo lo estoy pasando mal. Que no te duele el bolsillo. Yo llego al 24, yo llego hasta el 24. Te podés suscribir mensualmente en 2.20podcast.com.ar y apoyar este podcast que tiene cuatro años ya. Impresionante. Más de cuatro años. En los bolsillos del pueblo, la vieja herida. Bueno. Eso es hablar de la inflación en una frase. Exactamente, ¿y eso es el que es? ¿Qué es? Un autor. Bien. Ok. Gracias a Tommy Cislián que estuvo en los controles de 2.20podcast. Nuestro querido armenio. Fundamental en nuestra vida. ¿Y qué hacemos, Gordova? ¿Nos despedimos? ¡Ah, no! La foto. Tenemos que hacer la foto. Recordemos fecha. En Córdoba nos vemos en la primavera. 21 de septiembre. La semana que viene. Sí. Rosario, el... 20 de noviembre. 20 de noviembre. Plataforma La Verden. Y Buenos Aires, 9 de noviembre, en El Picadero. Ahí va a estar 2.20podcast presentándose en vivo, haciendo realmente... eventos importantes con muchas cosas e ideas. Ahí vamos a estar. Y será así hasta que la mente nos separe. Dale. ¿Vamos a la foto, Gordo? Sí. ¿Sí? Esa pensé que iba a ir para... Gordo, la cámara. El video. La cámara. ¡Es un montón! ¡No puedo creerlo! ¿Algo? ¿Tenemos algo? Sí. Y ahora me lo venís a decir. Gracias por estar acá. Realmente es un placer. Ha sido un placer. Nos encontramos acá el jueves que viene. ¿Te parece, Gordi? Y el viernes nos vamos a Córdoba. Qué locura, ¿eh? 21 de septiembre. Esto fue 2.20podcast. ¡Chau! 2.20podcast. ¡Chau! 2.20podcast. 2.20podcast. 2.20podcast.